hola muy buenas tardes estamos en la cápsula de moda y estilo y es un placer estar aquí con fabi de artesura hola pero buenas tardes hola fabi pues es un placer volver a visitar tu local y sobre todo ver los diseños que ahorita pues están muy de moda y que he visto que los estás promocionando en tus redes sociales así es yo ahorita estoy portando un vestido elaborado por mí por un diseño exclusivo como el que traes si lo que yo he visto que estás jugando con los textiles los colores y las texturas entonces sí me gustaría que me mencionara cómo fue que nació esta idea de innovar en este sentido con lo que es los textiles de aquí de la región de la chinantla bueno yo me inspire en a mí me son muy coloridas a lo tradicional y lo típico son colores entonces un día no sé me salió la inspiración de juntar esas dos texturas y la verdad si ha tenido mucho éxito si se me ha vendido ahorita en temporadas de cómo se llama de ajá y si se han vendido y gusta al público la verdad es lo que puedo yo apreciar porque como ustedes pueden observar el vestido el diseño que traigo yo es de una tela que es este pues spandex que trae licra que se amolda muy bien al cuerpo y sobre todo la combinación que estás haciendo con bordados y encajes y piuri todo eso es una explosión de colores está jugando mucho con las texturas y es algo que se está innovando aquí en tus de pet y que hasta hasta ahorita eres la única que está manejando este concepto la verdad es algo muy arriesgado no a todo mundo le gusta ya he recibido críticas buenas o malas pero la verdad yo dije no me importa es algo que quiero que sea único para las señoras y la verdad también tengo un precio muy accesible a todo público todo público puede ya usar ropa estilizada que se ha dado mucho de moda aquí en tuxtepec y la verdad no vas a encontrar un vestido parecido o sea todos tienen un toque especial yo los yo los hago los hago para todo tipo de cuerpo porque es una tela que se amolda a flaquitas a gorditas y yo mismo yo te lo ajusto a tu medida y este aparte de tus diseños que tú ofreces aquí al público que otra cosa es lo que tú tienes aquí en artesura bueno yo yo ofrezco lo tradicional lo típico las blusas bordadas también a muy bajo precio también yo pinto también ayudo a las artesanas a vender su producto aquí y la verdad ha tenido mucho éxito no sé si se acuerden de la famosa niña con obama la que lleva el huipil de tuxtepec ese me contactaron y yo se lo envié se llama sofi cruz no sé si recuerden pero este algún logro que me da orgullo porque representa tuxtepec y también son este de artesanas de aquí de nuestra región y yo pude este ver en las redes sociales de la publicación sobre sofi cruz y es un orgullo que esté que esté portando un huipil de la región y sobre todo que se haya adquirido aquí en tuxtepec pero también vi que tatiana este estaba aportando una blusa este con diseño mazateco si me gustaría que me contaras la historia de esa blusa y cómo fue que llegó hasta tatiana bueno a mí me comentaron que querían un regalo especial para una artista y ya me pidieron las medidas y que se la mande hacer especialmente le dije bueno hazme el favor de mandarme la foto para que pues tenga un plus mi tienda y mi página y la verdad también fue muy este de para mí también un orgullo no que porte algo de nuestra región y como y por lo tanto ella es una imagen que a todo mundo o sea les enseña nuestra cultura no ya de ahí se fijan en nuestro estado no y porque yo he visto que muchos artistas están portando últimamente blusas de la región de aquí de la chinantla y de la región mazateca y es algo muy bonito que se esté dando a conocer en otros estados sobre todo en otros países también vi que tú estás este manejando playeras de un estilo muy juvenil este no sé si es este en serigrafía o sublimado es serigrafiado también de este de de personas de aquí de la región para para otro para otro tipo de edades para lo que son los chavos no que no les gusta usarlo bordado pues ya quieren algo así más juvenil que son las playeras que de verdad se han vendido muy bien alguno aunque y alguna otra oferta que tengas ahorita este en esta semana aquí en tu local bueno ahorita por la temporada de vacaciones estoy dando a todo a 100 pesos claro este de se aplica restricciones no allá ya tengo afuera en la parte de afuera todo lo que está a 100 pesos tienes un rat con ciertos diseños que están a 100 pesos pues ya saben si ustedes desean adquirir una blusa bordada o con un diseño de la región a muy bajo precio pues ahorita ya está ofertando a 100 pesos pero como dice ella se aplican restricciones son del rat que se encuentran allá afuera ya si quieren un diseño más exclusivo pues pueden pasar a la tienda y elegir si no este fabi con mucho gusto les diseñará algo a su medida si me gustaría que me mencionarás como te encuentras en las redes sociales y algún número de celular donde te puedan contactar bueno mi página se llama artesura así busquen la página y o si no mi página personal se llama fabiola barrera azura también hay subo lo que me va llegando nuevo lo que voy elaborando y mi número de teléfono es 287 88 3 58 10 alguna otra cosa que desea agregar para nuestro público pues bienvenidos aquí yo estoy aquí en 5 de mayo entre morelos y aldama y la verdad tengo muy buenos precios la gente regresa compara y regresa es un placer estar con ustedes y sobre todo con fabiola de arte sura y nos vemos en la próxima semana en la cápsula de moda y estilo y 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 Gracias por ver el video